hola qué tal mi amigo de youtube en este otro nuevo vídeo para el canal les mostraré cómo enlazar o cómo apagar la barra de sonido de la barra de sonido con el subwoofer lan este la barra de sonido el g en este caso es el g este es el subwoofer bien a veces tenemos problemas con estos equipos los clientes se quejan porque le funciona todo y el subwoofer no le funciona y es que no está enlazado bien sabemos que estos equipos el subwoofer mayormente cuando esté enlazado tiene que estar color verde o amarillo en algunos modelos fijo se indica que está enlazado con él con la baja verdad porque vamos a hacer vamos conectados ambos vamos conectar a la baja de sonido que es ésta la conectamos al tomacorriente vamos conectar el woofer conectamos el tomacorriente vemos ahí está parpadeando indica que está buscando enlazarse o aparearse con él con la baja de sonido y no puede vamos a ver con el control a la baja de sonido se volcó verdad ahí encendió vemos que él el subwoofer no se conecta bien esta es la falla y la queja que mayormente los clientes traen al taller ahí vemos que no se conecta el equipo está en bluetooth vamos a ver si podemos sabemos ponerlo en función de el tv se me y como que ya no se conecta porque aquí vemos que él el subwoofer está indicando o buscando configuración buscando una en un enlace bien enseguida les mostraré cómo hacerlo miren que sencillo miren que sencillo aquí vamos en la parte trasera del subwoofer en la parte de atrás y vemos el modelo etcétera está la descripción del equipo y ahí vemos que en esta parte bien decíamos que en este pin en este botón que vemos que en este edificio vemos que dice no se pueden ver dice powering o sea apareando ese es el botón que uno va a presionar para aparear pero que vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer a dar el control remoto vamos al control remoto donde está aquí lo tenemos que buscamos en el control remoto presionamos volumen menos hasta el final ok bajamos el volumen hasta cero en la mínima entonces volumen menos mínimo entonces le damos a la tecla mute o sea mute o silencio en la mía lo que por tres segundos apuntamos hacia la baja de sonido por tres segundos uno dos tres ahí dijo subwoofer reset y está parpadeando subwoofer reset entonces ahí mismo rápidamente tengo que presionar con alguna puñita o algún lapicero lo que sea está aquí presiona en este hoyito por cinco segundos lo hacemos la hice en mutuo presionamos y por cinco segundos a mínimo cinco segundos uno dos tres cuatro y cinco bien después de esto lo conectamos de la alimentación vamos a desconectar lo ambos conectamos la baja de sonido y el subwoofer la alimentación verdad lo desconectamos vamos vamos antes de desconectar lo vamos a ver que presenta aquí vamos a voltear, sigue parpadeando vamos a desconectarlo ambos el toma corriente están desconectados lo desconectamos y vamos por lo menos 15 segundos 1, 2, 3, 4, 5 vamos a esperar 15 segundos para que se carguen totalmente los filtros para que estén totalmente aislados de la corriente ya tenemos 15 segundos más o menos volvemos y conectamos los dos la barra de sonido también conectamos el subwoofer vamos a dejarlo entonces los dejamos ahí encendidos los dos vamos a ver que pasa ahora le damos a encender volcó, mínimo y ahora vemos que se detuvo vieron al encender la barra de sonido se detuvo que significa que ahí está enlazado simple y ahí está enlazado y podemos ya apagarlo, desconectarlo, conectarlo y ya se queda enlazado bien si no le funciona pueden repetir, desconectarlo todo y repetir el procedimiento que tiene que enlazarlo son los la baja de sonido mayormente del 2014-2015 son modelos como que dan esa es la forma de aparearlo con con la baja de sonido con el subwoofer bien y ahí podemos vamos a desconectarlo los dos ya de por qué está enlazado prontamente yo conecto la baja de sonido ahí va y el subwoofer sin tener necesidad de encenderlo mira como da palpadeo y de que le doy a power se enlaza power se enlazó de una vez o sea que ya está enlazado ahí podemos poner música y escuchar un buen sonido aquí con la baja de sonido con el subwoofer bien sabemos que eso es lo que le da la armonía a la música bien entonces nada este pequeño video esta pequeña demostración he llegado hasta aquí ustedes saben ayuden al canal con una manito arriba y compartan cualquier comentario cualquier pregunta ahí en el canal ahí están las descripciones donde contactarme y si no te has suscrito ya tú sabes suscríbase vaya hasta la próxima hasta un próximo video entonces la próxima es